La ciencia no es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Estas palabras resumen la visión de Nikola Tesla, un hombre de figura enigmática, y un controvertido y comprometido visionario e inventor que se adelantó a su tiempo. Sí amigo curioso, el día de hoy te traigo las 10 cosas que probablemente desconocías de Nikola Tesla. El rockstar de la ciencia. Si quieres saber más, no te despegues de la pantalla, porque en estos momentos comenzamos. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Comenzamos! Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, la actual región de Croacia. Su padre Milutin Tesla fue un sacerdote serbio ortodoxo, y su mamá Junkka Mondik, una inventora amateur que buscaba facilitar sus actividades en el hogar. Quizá la primera inspiración para el joven Nikola. El nacimiento de Tesla tuvo la estética majestuosa y el magnetismo que su personaje requiere. Su madre dio a luz alrededor de la medianoche, entre el 9 y el 10 de julio de 1856, durante una tormenta feroz. Según la leyenda familiar, en medio del parto, al escuchar un relámpago, la partera se tapó la cara y viticinó un mal presagio. Este niño va a ser hijo de la oscuridad, dijo, a lo que su madre respondió, no, él será un hijo de la luz. Tesla estudió en el Instituto Politécnico de Austria y en la Universidad de Praga. Primero se interesó en la física y las matemáticas, pero la ingeniería eléctrica lo atrapó, tanto que según la sociedad Tesla de Nueva York, narra que un día diseñó el primer diagrama de un motor de inducción, al tratar de explicar a un amigo lo que imaginaba. Tesla no soportaba las perlas, no podía verlas, incluso se negó a hablar con mujeres por ese motivo. Un día, su secretaria llegó con un collar de perlas y Tesla le envió de vuelta a casa. Esto formaba parte de su peculiar relación con el estilo y la estética. Llevaba guantes blancos para la cena de cada noche. Y cuando lo fotografiaba, se tomaba un buen rato para conseguir exhibir su mejor perfil. Como casi toda persona excéntrica, tenía hábitos de higiene excesiva, probablemente gestados durante una dura convalescencia por pólera, durante la adolescencia. A pesar de su genialidad, no fue un hombre reconocido en su tiempo, sobre todo por la comercialización y patentes de las ideas de Tesla por otros, comenzando por Edison y Marconi. En 1884, migró a Estados Unidos en busca del sueño americano. Trabajó en los laboratorios de la compañía de Thomas Edison, mejorando los productos que se vendían. Lo que comenzó como relación laboral, terminó como batalla legal. Tesla mejoró tanto los productos, que ideó un nuevo sistema eléctrico, que sustituía el viejo e ineficiente sistema de Edison, por las redes de alta tensión o corriente alterna. Edison se negaba a sustituirlo, porque no quería pérdidas económicas. Tesla, en cambio, cumplaba por la mejora en la tecnología, que finalmente, es el que hoy día nos lleva la luz a NASA. A esta disputa, se le conoce como, la guerra de las corrientes. Tesla, indujo un sistema eléctrico a los motores, lo cual, lo logró después de que se descubriera, el campo magnético giratorio, que no solo revolucionó la industria automotriz, sino la eléctrica, al crear el alternador, los transformadores, y todo el sistema polifásico, que nos provee, de energía eléctrica. Además, en 1896, inventó el primer transistor de radio. Sí, Tesla, no marcó ni. Estoy seguro de que este dato, no lo sabías. En 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos, reconoció con la contribución de Tesla, sobre la de Marconi, aunque ya se había llevado, el premio Nobel, en 1909. Además, instaló la primera planta hidroeléctrica, en las cataratas de Niágara, en 1895, y descubrió, la luz fluorescente, los rayos láser, y las comunicaciones wireless. Sí, gracias a él, tienes internet, los sistemas de transmisión eléctrica sin cables, el control remoto, y la nubótica, además de las turbinas. Por esto, y más, registró cerca de 700 patentes. Sus investigaciones, incluyeron la exploración de energía solar y marina, así como la comunicación guía satelital. Su descubrimiento más importante lo hizo, mientras vivió en Colorado Springs, de mayo de 1899 a 1900, las ondas estacionarias de la Tierra, lo que probaba, que nuestro planeta, podría usarse como un conductor eléctrico, en ciertas frecuencias, por lo que podíamos recibir señales, del espacio exterior. Antes de su pelea con J. Pierre Pond Morgan, construyó un laboratorio en Long Island, en la que se construyó una torre, en la que se transmitirían, el primer sistema de telecomunicaciones, sin embargo, fue demolida en 1917, por cuestiones de seguridad. Incluso, después de su muerte, el FBI, resguardó sus documentos, diagramas, e inventos. En su cumpleaños 75, en 1931, fue la portada, de la revista Time, la publicación, le entregó, un volumen, de más de 70 cartas, de inventores, e ingenieros, incluido, Albert Einstein, que, le agradecía, por su labor, como inspiración, a sus carreras, también, era muy excéntrico, alardeaba, de haber inventado, una máquina, para crear terremotos, además, dejaba cualquier pendiente, para alimentar palomas, incluso, pagaba mucho dinero, para que lo hicieran, cuando enfermaba. Tesla, murió el 7 de enero, de 1943, en el hotel, New Yorker, donde vivió, los últimos 10 años, de su vida, en el cuarto, 3,327, del piso 33, más de 2,000 personas, estuvieron en su funeral, y sus cenizas, se resguardan, en una urna de oro, en el museo Tesla, en Belgrado, una vez, Nikola Tesla, fue enterrado, Estados Unidos, intervino su despacho, e incautó, todos los documentos, que contenían, sus estudios, e investigaciones, sin embargo, algunos, no pudieron ser comprendidos, ni descifrados, puesto que Tesla, guardaba la mayoría, de sus ideas, en su mente, años más tarde, la familia, de Nikola Tesla, a través, de la embajada, de Yugoslavia, logró recuperar, parte del material, incautado, Tesla, es considerado, por muchos, como el mejor inventor, del siglo XX, su figura, un tanto maltratada, por la historia, fue reivindicada, posteriormente, por movimientos, contraculturales, que descubrieron, el legado, de un hombre, que se opuso, a las normas, establecidas, y que vivió, en un mundo, que aún, no estaba preparado, para sus inventos, que otro dato, conoces, de Nikola Tesla, crees que en verdad, fue el mejor inventor, del siglo XX, por favor, déjame tu comentario, hasta aquí, el video de hoy, amigo curioso, y si te gusto, no olvides darle like, y compartirlo, y que no se te olvide, suscribirte, y activar la campanita, nos vemos, en otro video, adiós, y activar la campanita,